Comentarles que presentamos hoy un punto de acuerdo donde le solicitamos su comparecencia al director de Pemex y a la función pública por el tema de la empresa oceanográfica. Hemos visto que ahora aparte de las sanciones, aparte de la corrupción, nos encontramos que hay también una red donde presumiblemente se estaría lavando dinero vía venta de gasolina ordeñada en los ductos y por lo tanto nos parece que ya es un momento de poner un alto a esta corrupción evidente entre Pemex y esta empresa que durante los años panistas parece que se volvió la empresa de moda oceanográfica y por lo tanto solicitamos la comparecencia del director de Pemex así como del secretario de la función pública y estamos exhortando también a la Auditoría Superior de la Federación a llevar a cabo una auditoría respecto a los contratos que la paraestatal tuvo con esta empresa. Ya la hemos presentado para que se turne a la Comisión de Energía, ya está formalmente presentada y bueno deberá turnarse a la Comisión de Energía, misma que por cierto debería ser llamada a sesionar toda vez que pues siguen avanzando estas negociaciones de las leyes secundarias y la Comisión de Energía formalmente pues no ha sido siquiera convocada. En lo que estamos en contra es de que hay una legislación bilateral solo con parte de los partidos que conformamos el Congreso, en eso es en lo que estamos en contra. La plenaria del grupo parlamentario determinó que participaremos en la discusión de todas las leyes secundarias de energía pero también de telecomunicaciones y la política electoral. No tendríamos por qué aislarnos de la discusión dependiendo cómo queden los dictámenes pues es el sentido que pudiera en un momento decidir el grupo en el planteamiento. Participar en la elaboración de las leyes secundarias que puedan dar contrapeso o quitar los filos más aperturistas y más privatizadores pues no significa que vayamos de acuerdo con la parte constitucional en la que votamos en contra. No podemos anticipar el sentido de un voto, lo que sí podemos exigir es que haya el formato legislativo adecuado para la construcción de las leyes secundarias. El resolutivo de nuestra plenaria en Acapulco es muy claro y es que el PRD participará en la discusión de las reformas secundarias. Ya el sentido del voto lo discutiremos en su momento con el grupo en su conjunto, en otra reunión del grupo y será la mayoría del grupo quien determine cuál debería ser el sentido del voto una vez que las leyes secundarias se conozcan. No podemos anticiparnos en ningún sentido, lo que sí podemos plantear y es lo que estamos haciendo, pues es que queremos participar en la discusión de las mismas. Bueno, la inhabilitación de la empresa es lo mínimo que pudiera haberse planteado y es una inhabilitación por un periodo de tiempo muy corto. Hoy con lo que nos enteramos por los medios de comunicación nos parece que la gravedad del caso en materia de corrupción amerita que venga el director y explique justamente cuáles son estas cuestiones, porque por un lado están los contratos que se hicieron con tráfico de influencias en periodos en donde gobernaba el PAN, pero por otro lado hoy nos enteramos que hay investigaciones en PGR respecto de ordeña de ductos y venta de combustibles obtenidos de esta manera, lo cual es igual o más de grave. Y entonces ya el panorama general que aparte se ve precedido por antecedentes de corrupción con distintas empresas, pues nos parece que amerita que el director venga y nos exponga así como el secretario de la Función Pública y que tome cartas en el asunto, la Auditoría Superior de la Federación, toda vez que son recursos públicos. Modernizar sin privatizar. Defendamos Pemex, el petróleo es nuestro. Conoce la propuesta y síguenos en nuestras redes sociales. Infórmate.